Bienvenidos todos a esta nueva misión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamitsu Luaga y conmigo se encuentra... Florencia Puddington. Bueno Florencia, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo? Bien, todo bien, leyendo mucho. ¿Qué estás leyendo? Ahora estoy leyendo Hiroshima de... Hiroshima. Sí, bueno, pasa que... Me lo ha recomendado mucho además, ¿no? Es como una imagen de la guerra. Sí, es hermoso, es una crónica, nunca me sale el autor, siempre me sale solo el título del libro, así que chicos van a tener que googlear. Se lo debemos. Son como crónicas, la verdad que leí solo el primer capítulo, tiene capítulos, pocos capítulos pero muy largos, y va contando varias historias al mismo tiempo de gente que estaba en Hiroshima o cerca en el momento del bombardeo. Es una cosa impresionante, la verdad, un tratamiento muy cercano a las experiencias de cada uno y muy conmovedor. ¿No lo has terminado? No, no, recién primer capítulo. Sí, yo justo terminé de leer a Clarice Lispector, La Hora de la Estrella, un lindo libro, muy cortito, no sé por qué le dicen algunos Clarice y otros Clarice. Yo tampoco. ¿Será que en portugués es Clarice? ¿Será? La verdad que en la facultad le decían Clarice y el traductor le decía Clarice, o sea que supongo que será con conocimiento de causa. Con aquello de que los nombres no tienen ortografía, yo no estoy de acuerdo, pero... Sí, viste, me corregiste Hiroshima y los japoneses hacen aspirada la hacha, así que... Muy lindo libro sobre una chica sin suerte, sin destino y sin clase social. ¡Ay, un libro mío! Que encuentran, no, que encuentran en el azar su forma de vida. ¡Ay, qué lindo! Sí. Este libro de Clarice lo leíste para la facultad, ¿no? Ah, lo leí para la universidad, sí, sí, sí. Bien, pero te dieron una línea, o sea, ¿era una línea temática o alguna razón? Estamos viendo como el tema este de la literatura y la vida, ¿no? Cómo la vida es reflejada en la literatura y que es tan objetivo, tan subjetivo o tan engañoso puede ser, ¿no? ¡Ay, qué lindo, eh! Es un tema que tendríamos que tratar nosotros también acá en Contratapas. Sí, vidas en la literatura, me parece muy buena idea. Y también leí este libro que me lo recomendó mi amiga Florencia. Ah, yo. Los árboles caídos también son el bosque de Alejandra Camilla. Y de esta manera arrancamos una nueva faceta de nuestro programa. Sí, 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 es como una nueva sección. Una nueva sección que está orientada a promocionar también libros que son actuales, que son quizás poco conocidos, o que circularon poco todavía. Fáciles de conseguir. Fáciles de conseguir y que nos gustaron mucho. Sí, sí. O sea, es una... vamos a hacer las líneas temáticas de siempre, pero después... Con una novedad cada tanto, porque también hay que resaltar los autores contemporáneos, no todos son clásicos. Sí. Y hoy hay mucha gente que escribe muy bien. Bueno, en Argentina también hay muchos libros interesantes que circulan. En especial este, yo no conocía a la autora, no conocía el libro. Cuando me lo dijiste, yo dije, bueno, leámoslo, porque son cuentos. Además, es un formato más fácil de digerir, porque uno se lee un cuento todos los días. Claro. Como la dinámica cambia. Porque además nuestra dinámica va a ser que cada uno va proponiendo los que para uno fueron significativos, nos gustaron. Bueno, así que esta vez llegamos a oscuras. Claro. Bueno, yo había leído algunos cuentos, no los había leído todos, pero... ¿Del libro o de la autora? De la autora. Bueno, de este libro, porque además tiene muy poco publicado realmente. Sí, tiene dos libros. Dos libros, sí. Y además, el otro es de cuentos también, no estoy segura. Creería que sí. Bueno, es... Es muy difícil conseguir información sobre ella. Bueno, ella es Alejandra Camilla y el libro es... Camilla con K-E-Y, ¿no? Sí, Camilla viene del japonés, sería Camilla para los japoneses. Y el libro se llama Los árboles caídos también son el bosque. Y tiene un hermoso título, ¿no? Bajo la luna es la editorial que lo publica y ahora lo volvió a imprimir. Hay una segunda edición de este libro de este año. O sea, reciente, reciente. La tuya de 2018 la mía se imprimió en el 2015. Estoy leyendo. La mía es... La imprimieron hace poco. Bueno, hace poco hubo acá en Buenos Aires la feria de editores independientes. Y pasé por el stand y el chico fue muy amoroso. La verdad que no retuve su nombre. Pero me comentó que justamente le estaban insistiendo a Alejandra a ver si quería publicar otra cosa. Que parece que tiene cosas escritas ahí y todavía no. Ah, se nota la misteriosa. Ahorneando. Sí, es bastante misteriosa ella. De verdad que sí. Pero lo que vemos ya con el nombre es bastante sugerente. Sí. Porque ella justamente es descendiente de japoneses. Sí. Hay una gran camada de inmigrantes o de hijos de descendientes de inmigrantes acá en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y se arma una colonia que mantiene su cultura y sus fiestas. Yo tengo mi cuñada japonesa, así que... O bueno, descendiente de... Sí. Así que hemos ido a Bonodori, que es la fiesta de primavera. Bueno, hay distintas celebraciones que se hacen a lo largo del año. Y bueno, esta chica pertenece a esa cultura y un poco sus cuentos mezclan esa tradición japonesa. Bueno, contaminada obviamente con las experiencias en Argentina. Son lindos. Son 12 cuentos. Lo que más me impresionó en principio cuando leí por completo el libro es como ese tono neutral, ¿no? Pero también se lo podía yo asignar como a la tranquilidad o a la pausa que se puede pensar de los japoneses, ¿no? De esa cultura tan espiritual, tan milenaria, tan llena, como de estos... De este universo de simbolismos tan complejizados, ¿no? Para ello significan las cosas, mucho. Sí, uno tiende directamente enseguida a asociar cuestiones del registro o aspectos, algunos aspectos estilísticos, incluso ciertas temáticas a el ámbito japonés. Lo lindo es, aún así, que no parecen ser autorreferenciales, o uno solo se me ocurre que es autorreferencial, pero me gustó que busqué ficción y encontré ficción. Que era algo que criptaba bastante a veces, esa transparencia para contar tu propia vida, que uno dice, bueno, pero la literatura solía ser otra cosa también. Sí, es verdad, es verdad. También hay muchas culturas japonesas en el libro, lo que me hace pensar que, bueno, que hay mucho manejo o mucho trato de su propia vida, pero así, de una forma como... El narrador es como un agente externo a la literatura, no está con el yoísmo todo el tiempo, el que me pasó, y yo pensaba, no, es una cosa más ligera, pero también más representativa. Sí, a mí me gusta también sobre el estilo, que otra cosa que también fuimos diciendo bastante en el recorrido que venimos haciendo acá en Contratapas, era el tema de esta escritura actual, que está un poco... Bueno, bueno, con esta transparencia que decíamos, también se ve a nivel estilístico, ¿no? Como que generalmente los escritores nuevos tratan de usar un tono coloquial, ¿no? Como si lo estuvieran hablando, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta que ella, en cambio, eligió un estilo sencillo, pero muy poético y muy trabajado, porque no es una pavada. Sí, ella labura la sencillez y el resultado es una maravilla, porque son cuantos, aparte, breves. Son breves, son muy poéticos, en algunos casos desgarradores, ¿eh? A mí se me cayó alguna lagrimita, te voy a confesar. Bueno, sí, el lector interpelado, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, la dinámica para hoy, pensamos, es que cada uno eligió tres cuentos, son doce, pero no vamos a comentar los dos completos, porque sería un poco tirarnos el libro, ¿no? Porque son cuentos tan cortos que si les decimos un poco, es como si les dijéramos la totalidad. Y además porque queremos que este espacio también funcione como un motivador para la lectura, o sea, que también ustedes tengan ganas de buscar el libro y de leerlo, o googlear algún cuento, que seguramente alguno publicado en internet hay, pero sí también queremos transmitirles un poco de esto que sentimos cuando lo leímos, y que les llegue, o que tengan una idea de cómo es Alejandra Camilla cuando escribe, para que se enamoren ustedes también, por lo menos ese es nuestro objetivo. Propósito, y luego empezamos con el primero, que fue uno de los que yo elegí, se llama Desayuno Perfecto. Sí, ¿quieres leer un pedacito? Sí, voy a leer al inicio. Dale, y después vamos a la trama. Dice, no vas a esperar a que se cuele la luz por la ventana, vas a mirar a Takashi y dormir a tu lado, vas a pensar que es bueno que descanse porque lo espera un largo día de trabajo, vas a levantarte del futón sin hacer ruido, y levísima vas a andar por el tatami hasta la cocina, donde te vas a vestir para no rasgar el sueño de papel de Hiro y de Takashi. ¿Ves? Es una imagen inicial del día, se despierta, pero todo lo escribe de una forma como tan leve, tan dulce, que uno se siente ahí, despertándose. Y el cuento en realidad es como un cuento receta de cocina o una receta de cocina cuento. Sí, si alguna vez hacemos literatura y comida, que también tendríamos que hacer porque hay mucho, bueno, este es un cuento muy representativo de eso. Porque en realidad, como ya el título nos adelanta, es una protagonista que va a preparar un desayuno muy especial para su familia. Correcto, además es el cuento, como tú decías, es sensorial completamente. Podemos percibir los olores, las texturas, los sabores, el proceso. Porque justamente como es un desayuno muy especial, ella va a ir al mercado, va a comprar un pescado especial. Está toda la preparación bien detallada. Me gusta ese recurso que ya se ve en la primera oración, que dice, no me voy a esperar que se cuele la luz por la ventana. Esa segunda persona es bastante más frecuente de lo que parece, pero en realidad no se puede abusar de este recurso. No podés hacer cinco cuentos así, tenés que hacer un hito cada tanto, ¿no? Y me parece que funciona muy bien para interpelarte a vos como lector, digo, como que enseguida te metés como si vos fueras parte de ese mundo. Sí, porque en realidad es un diálogo directo del autor con el lector, individualizado, ¿no? Sí, exacto, pero en realidad, claro, obviamente está hablando de la protagonista, ¿no? del lector. Pero tiene ese efecto atrapante que funciona siempre, es una cosa increíble. Sí, y bueno, y en general, es como la sinopsis también percibí mucho que es como el deseo de una ama de casa por ser percibida, ¿ves? Sí. Es como esa labor de las mujeres en el hogar que hacen infinidad de cosas, es un trabajo arduo, complejo, que nadie en realidad la haga, que muchas veces ni se percibe. Pero no es un trabajo para no ser percibido. No, claro. Es un trabajo ingrato. Sí, exacto. En realidad es trabajar a favor de la comodidad de los demás. ¡Ay, qué lindo eso! Es eso, ¿no? Sí, tal cual, es tal cual. Lo que es lindo, bueno, justo este primer cuento refleja muy bien esos elementos de la cultura japonesa porque está muy inmerso en ese mundo. Tenemos todos protagonistas japoneses, con los nombres ya nos damos cuenta y después con el contexto, ¿no? Desayunan con pescado, ya rarísimo. Tienen un tatami en la casa, duermen en un futón, bueno, todas cosas que refieren a esa cultura y ese ámbito. No en todos los cuentos son así, ¿eh? Eso vale la pena aclararlo. Este cuento tiene un final bastante... Sí, hay un giro inesperado, pero que no atras a completar. Es decir, al final tenemos como un giro hacia la muerte que no se condensa. Entonces puede ser o no puede ser un final catastrófico para un cuento. Yo lo había dado por cerrado, por caso cerrado. Y a mí me parece que como el libro, como pronto queda abierto, también existe la posibilidad del arrepentimiento. Entonces no termina de cerrar la idea, ¿no? O tú para ti sí. Para mí había terminado, pero está bien, porque acá es la libre interpretación. Puede ser, lo tendré que volver a leer a ver si yo rastré ese último gesto de ella despidiéndose. Es muy disiente, por cierto. Sí, es muy disiente. Y además despidiéndose mirando la foto de su familia, ¿no? Pero no lo cierra, a veces no deja de respirar el personaje. Eso es lo que me causa la ventrilla. Bueno, vos querés que diga, ¡y se murió! Completamente. Porque si no es así, no se ha muerto. Claro, todavía hay chances de rescatarla. Bueno, eso es un cuento lindísimo. Bueno, es un... En realidad tiene, a ver, dos, tres, cuatro, tiene cinco páginas. Ah, bueno, sí, un cuento hermoso. Y hablando de esto también, bueno, tiene este final sordido, ¿no? Donde imaginamos o podemos intuir el suicidio de la protagonista. Sin embargo, el tono nunca pasa al melodrama. Creo que ahí ese es el gran hallazgo de esta autora, que puede hablar de temas totalmente angustiantes, a veces sordidos, a veces realmente aberrantes, y lograr la maestría de no caer en el melodrama o el dramatismo exagerado, y además lograr que uno como lector lo perciba o lo reciba como de una manera muy suave. Sí, que eso lo dan mucho los personajes, es decir, no tiene personajes histéricos ni neuróticos al extremo, ni psicóticos. Claro. Son personajes que un poco aceptan con humildad y conciencia su destino, sea cual sea, ¿no? Sea voluntario o sea involuntario. Pero eso es muy lindo, porque no tenemos a la típica persona... Desgarrada. ...mida en la preocupación o en la angustia por la decisión que va a tomar, no. Son personajes que todos los actos es como si estuvieran medidos y aceptados interiormente, me parece. Y de nuevo, ¿no? De nuevo ahí se percibe esa tradición oriental que es mucho más controlada para aceptar y entender la realidad. Sí, la verdad que es muy hermoso y muy poético también, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a un cuento de colección. Dale, seguimos. Bueno, yo elegí a Rosa. Es un cuento que también... Bueno, hay varios. Vamos a ver varios de los cuentos de este libro que tratan el tema de la despedida. Sí. Bueno, en realidad hay mucho relacionado con la muerte, ¿no? Porque hay varios cuentos que introducen este elemento de la fatalidad. Sí. Pero abordado, como ya hay muchos, desde la tranquilidad, no desde la angustia. Y también, que con la Rosa empieza, es incluir al padre, ¿no? Sí. Que el padre es una figura que... Que va a estar muy presente también. En varios cuentos porque se denota su importancia en la vida de la autora, ¿no? Y de la narradora. Sí, como un flujo de tradiciones heredadas. Y a ella me parece que, en los dos cuentos, por lo menos en los que hay una figura paterna muy, muy fuerte, está rodeada siempre de esta carga de historia o de tradición que se hereda, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece que... Sí, además hay cosas como muy difíciles de no asociar a la autora. Por ejemplo, voy a leer un pedacito. Dale, dale, dale. Porque, bueno, el cuento va de que ella está almorzando con su padre, ¿no? La protagoniza a almorzar con su padre. Y, pues, ella explica que el padre le habla de forma diferente porque, bueno, es japonés. Y dice, él dice, por ejemplo, que este país tiene 200 años apenas, un país niño. Dice, y junto al niño, yo veo a un Japón viejo, con manos en las que la piel cubre y descubre la forma de los huesos. Entonces, ¿ves? Es como esas reflexiones son como muy fundamentales en la vida de alguien. Entonces, me parece que yo quiero pensar que la autora tiene biografía en el libro. Atrás, lado, sí. Así no la tenga, yo quiero pensar eso y lo que me anima, ¿no? Sí, sí, está bien. Sí, es cierto. Sí, además, bueno, evidentemente el choque cultural es muy abrumador en este caso. Mucho más notorio que en otras experiencias de inmigrantes. Y, bueno, entonces esa dificultad, digamos, para vincularse con las otras culturas o para, bueno, está muy presente en estos cuentos o se observa bastante. Sí, a mí me encantó, sobre todo porque este cuento, además, habla de tradiciones, habla de culturas, habla de una historia y de un pasado. Y, sobre todo, también habla de ese lazo amoroso entre un padre y una hija que, de una manera muy conmovedora. Sí. Yo también quería leer un pedacito. El cuento va de que ella tiene la tradición o, bueno, que generalmente se junta con su padre los días jueves a almorzar. Y esta vez se va a enterar que el padre tiene que hacerse una biopsia. O sea, que da por sentado que, bueno, evidentemente tiene alguna enfermedad grave, como cáncer o algo así. Y ella dice, ¿qué estudios? Le pregunto. Una biopsia, responde. Tengo miedo. Siento lo que está al acecho y una certidumbre parecida a la de que al día le sucede la noche una especie de vértigo. Todo lo que no pregunté en años vuelve a mí. Cada pregunta vuelve y trae otras. Quiero saber por qué mi padre eligió este país, este país niño. Quiero saber cómo fue el día en que supo que había comenzado la guerra. Cómo fueron cada uno de los días que siguieron hasta el día en que llegó a esta tierra. Quiero saber cómo eran sus juguetes y su ropa. Cómo era ir al colegio durante la guerra. Cómo era el puerto de Buenos Aires en los 60. Si le escribía cartas a mi abuela. ¿Qué decían? Quiero saber los colores, las palabras, el olor de la comida, las casas en las que vivió. Una vez me contó que cuando recién había llegado no se metía en la bañadera, sino que se lavaba fuera de ella y solo se sumergía en el agua cuando estaba limpio, porque ese era el modo en que se hace en Japón. Como esas, quiero que me cuente más cosas. Muchas. Todas. Quiero que me cuente cada día para que no lo sople el tiempo. Tal vez para escribirlo. Dejarlo agarrado con tinta a un papel para siempre. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde empiezan las preguntas? ¿Cuál es la primera? Es muy hermoso y muy suave, ¿no? Porque ahí está narrando una despedida. Sí. Después, bueno, está atravesado por todas las tradiciones y el tema del arroz. Viene por la tradición de la limpieza del arroz para comerlo. Sí. Además es un libro que, bueno, es un cuento que homenajea al Japón siempre, ¿no? Siempre que se menciona alguna tradición japonesa y ella describe el origen o el recuerdo que le hace traer la acción al cuento, lo hace de una forma sublime, respetuosa, como van agloreando ese pasado que ella no vivió pero que su padre sí le ha transmitido, ¿no? Claro, que es como que está en su sangre, digamos, ¿no? Por supuesto. Para mí también hay algo lindo que es un poco propio de estos cuentos y que es muy japonés también, que es el minimalismo, ¿no? Yo sé de los títulos, ¿no? Arroz, la caída, las botas, no sé, nombres así, la caída no hay ninguna, el pozo, las botas, el... Partir. Partir. Hay muchos que ya desde el título es como un leve gesto el cuento, ¿no? Sí, correcto. Y también en los detalles que a ella le interesa mostrar de esa cultura japonesa, porque no va a ir a... no hace una gran narración, pero es el tatami en la caja, el cómo lavo el arroz, ¿no? Eso lo detalle, la cosita chiquitita que significa grandes cosas, que es tan hermoso y tan poético, ¿no? Sí, es decir, con muy poco... Con muy poco, sí. Universo, ¿no? Construir tal cual, construir historias desde esa pequeñez. Sí. Pero una pequeñez bien elegida, por eso a mí me gusta que siempre se dice de la poesía que la poesía es eso, ¿no? Es la parte más minimal de la literatura, porque es donde expreso de todo con muy poquitas palabras. Y me parece que acá funciona muy bien la poesía de los cuentos, porque justamente son cuentos breves, son cuentos muy atravesados por elecciones de vocabulario, que todavía no llegamos a ningún ejemplo, pero ya vamos a ver, y que está enamora mucho en esos gestos leves. Es cierto. Bueno, avanzamos. Avanzamos con otro cuento. Uno de mis cuentos, Los Restos del Secreto. Se llama, página 13. Es el segundo cuento del libro. El segundo cuento, correcto. Bueno, y acá también abarca otra dimensión de la relación humana que tiene con sus personajes, que es la amistad. Sí, y además nos trasladamos bien al ámbito más local, ¿no? Sí, por supuesto. Porque acá ya no tenemos personajes japoneses, tenemos personajes argentinos, creo. Argentinos, sí. Y cuenta la historia de Belinda y Guillermina, dos amigas que viven en el campo, sus papás son, los papás de las dos trabajan en una finca, como obreros, como parte del trabajo agricultor. Sí. Y ellas son amigas del colegio. Entonces son amigas, son amigas, pero, y construyen el secreto, que es como un lugar, que ellas arman como una especie de caverna, como de casa, campo. Tienen como estas tradiciones de niños, de hacer siempre juegos juntas. Correcto. Y eso lo hacen a sola. Y en un momento, el papá de Guillermina lo ascienden a capataz, y por encima del papá de Belinda, es decir, era uno el otro, y bueno, el día una a la papá de Guillermina. Ahora de repente, claro. Y se empieza a fraccionar la relación entre las dos familias, y por coincidente, entre las dos niñas, porque a Belinda le prohíben... Visitar o conocer, ver a la amiga, sí. Pero ellas insisten y siguen, y siguen, y siguen viéndose. Luego se cambian de ciudad, este, Guillermina se cambia de ciudad, se va para el pueblo, se quedan en el campo, y se escriben cartas, y ella va a caballo a visitarla. Los papás se enteran, es como, es muy lindo porque el cuento narra la manera en que el amor se dio obstaculizado por la familia. Que en este caso no es amor, es decir, tenemos presente los Capuleto y los Montesto, de Romeo y Julieta, pero acá son dos amigas con el mismo problema. Las familias son como un poco archinemigas. Y también como el vínculo se contrapone a esas dificultades. Porque en realidad lo que vemos es como ellas, de todas maneras, siempre encuentran la forma de seguir en contacto, aunque sea muy esporádico. Y un poco porque no entienden, es decir, son dos niñas que no entienden la complejidad de la dimensión de la familia. Bueno, pero van creciendo, ¿no? Se mandaban un montón por año y se fueron preguntando, tus hijos, qué pasó con tu vida, qué pasó con la mía. Claro, porque cada mujer fue desarrollando, o sea, continuaron con sus vidas como toda persona. O sea, uno va viendo a través de las cartas que cómo se van haciendo primero más grandes, después van teniendo sus propias familias. Sí, es realmente... Sí, además hay una frase que me gusta mucho porque la mamá de Belinda le dice a ella en un momento, lo que las une es la separación, eso dijo la madre de Belinda cuando supo de las cartas. Es como una amistad puede ser construida a partir de la distancia como elemento fundamental de la relación, ¿no? Sí, y no hay un aspecto igual un poco triste porque ella, como lo que le está planteando también, es tal vez si hubiéramos vivido, como que si hubieran vivido siempre juntas, no hubiera funcionado. Y lo que pasa es que el recurso de la posibilidad es, a menos de que se aborte, es impensable. Claro. Es decir, nada nos hubiera dicho que hubieran sido más o menos amigas, se hubieran seguido juntas y por eso el cuento, ¿no? Sí, te lo cuento. Porque el cuento habla de la distancia, no de la amistad. Claro. Que es una maravilla, es un retrato del tiempo, ¿no? Que en realidad hubiera servido perfecta para nuestra temática del tiempo por eso. Es cierto. Por cómo administramos de forma consciente y sensorial y emotiva la distancia. Sí, y el paso del tiempo. Y el paso del tiempo. Sí, y de nuevo acá el gesto mínimo de contar una amistad. Sí. De contar, porque en realidad no es que no pasan grandes cosas, la vida pasa, ¿no? De estas dos chicas. Pero no es que hay un hecho trascendental que transforma todo. Claro. Más bien es como, es ese gesto, es mostrar que existe esto. Sí, correcto. Que los lazos entre personas son así. Sí. Es un registro, sí, sí, sí. Es un registro, claro. Es muy bonito el cuento, la verdad. Muy hermoso. Es uno de los que más me gustó. Que aquí nos trae un ejemplo de lo que decíamos del uso del lenguaje, ¿no? Ah, dale, va. Es como ese manejo de la figura retórica para que suene tan sonora, pero también tan sencilla y también tan trabajada, ¿no? Dice, comienza a hacer frío, como si el frío fuera cayendo lentamente del cielo sobre todas las cosas y las abrazara antes de entrar en ellas y transformarlas. Ah, sí. Es como una literatura maravillosa. Cada frase está muy bien ubicada. Sí, hay una abundancia. Ella usa mucho las comparaciones con el cómo. Arranca siempre como si pasara tal cosa. Y ese segundo elemento funciona como un adjetivo, pero un adjetivo muy largo, ¿no? Porque es una oración completa. Pero mucho más efectivo que los adjetivos que ya escuchamos mil veces, que ya, bueno, grande, chico, ¿no? Lindo, ¿ves? De repente cuando, qué sé yo, una de las cosas que uno, los talleres literarios que siempre te dicen es la forma de adjetivar, que no caer en lo trillado o en el lugar común. Es un tramo. Y esto es, claro, por eso digo que me parece que es una sencillez muy trabajada. No es la sencillez de, ah, bueno, escribo como habla la gente en la calle. No. O sea, yo no sé por qué la gente piensa que los autores que tienen ese estilo es porque les sale así. O sea, a nadie les sale así. Escribir es una cuestión complicada, difícil, ¿no? Sí. Es una cuestión de edición, de corregir, de corregir. A nadie se le ocurre un cuento de cinco páginas de una sola tirada con todas estas construcciones. Listo, pone punto y lo manda a la editorial. No, sí, no pasa eso. No, no pasa eso. No, y además que me parece que también está el logro de que parezca fácil algo que es trabajado. O sea, que no parezca, porque eso quiere decir que no está sobrecargado. O sea, cuando uno lo ve demasiado ampuloso, para mí, tal vez no funciona tanto. En cambio, esto es una lectura tan fácil de seguir, tan sensible o tan delicada al oído. Pero hay todo un trabajo atrás que por ahí no se nota la primera leída. Pero después uno repasa y sí, hay un trabajo ahí poético que bueno. Que es muy, pero no se nota. Eso es lo que tú dices. Es como el artificio llevado a la invisibilidad. Claro, que es lo mejor, ¿no? Cuando más efectivo es. Correcto. Siguiendo con los cuentos, bueno, yo quería mencionar este que se llama Fragmentos de una conversación. Es uno bastante simpático porque además cambia el tono acá. Por ahí veníamos con estos medios melancólicos donde se rosa o se toca el tema de la despedida. Y Fragmentos de una conversación es también una historia de una despedida. Sí. Pero con un tono un poquito más alegre o bueno, más, sí, un poco humorístico es. Es jubial. ¿Vos lo sentiste así también? Sí, por supuesto, sí, completamente. Bueno, la historia va de, en realidad, son pequeños fragmentos o episodios de conversaciones entre una señora mayor, que también, ¿no? Una señora que uno se la imagina como a Mirtha Legrán, yo me la imaginé. Claro, la señorona, la matrona. Una señorona medio chapada a la antigua, con modales clásicos también, de buena posición, que está contratando a una empleada doméstica para que esté con ella y se ocupe de sus cosas. Sí. Lo interesante acá es cómo se va a dar el vínculo entre estos dos personajes, porque hay como un, diré, y afloje, ¿no? Este personaje, esta señora grande, una señora así, chocha, ¿no? Adinerada. Y su empleada que se llama Teresa. Y la empleada, claro, bueno, pero se va a tejer una relación de poder, un poco. Sí. En donde la señora mayor siempre hay que dejar en claro quién manda ahí, pero a la vez no puede dejar de mostrar cómo la necesita. Es que, claro, en realidad, más allá de la relación laboral que tienen, es una amistad. De nuevo, caemos en la amistad. Una forma nueva de amistad. Sí, bueno. Porque siempre la está llamando a Teresa, siempre le está pidiendo cosas, así no las necesite, solamente buscando el contacto, ¿no? Sí, es muy bello que tienen, por ejemplo, el ritual de cuando hay que hablar de temas serios, ir a un sillón. Bueno, entonces, si alguna de las dos está sentada en el sillón, eso quiere decir que van a hablar de algo grave o importante. Sin embargo, la mujer, esta señora grande, no puede evitar ser asquerosa como es, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería leer este pedacito que me parece que refleja bastante eso. Dice, Teresa, me faltan los aros de Aguamarina. ¿Son los celestes? No te hagas la idiota. Yo no estaba segura si los de Aguamarina eran los celestes. Me dijo que después del casamiento de Marianita, ella los había puesto en el alajero y no los había vuelto a tocar. Me dijo que yo era una negra bruta, aunque a veces pareciera que era diferente a las otras. Me dijo que no me echaba porque le daba pena, pero que cualquier día la pena se le acababa. Bueno, tenía los aros celestes puestos. Es maravilloso. Con ese tono, ¿no? O sea, lo que uno va viendo es a partir de estos pequeños fragmentos, porque además todo el texto está hilvanado en pequeños fragmentos, es esta relación de amor-odio, ¿no? Está Mirtha Legrán, que creo que no tiene nombre. No. Está muy sola también y va a expresar como por momentos con ese nivel de... Sí, como de aversión. O con ese vocabulario tan despectivo, ¿no? Y tan agresivo. Claro. Y va a mostrar como su lugar, su posición. Pero después por otros momentos se percibe como la necesita, ¿no? Como este que te voy a leer. A ver. Es uno de los momentos de amor, ¿no? Ella le responde, estamos solas, Teresa. Solo nos tenemos la una a la otra. Mentira. Es como, lo dice todo para continuar con esa, porque claro, en un momento Teresa sugiere que se va a ir, porque su enamorado Alfonso le pide que se vayan juntos y ella... Y se muden y ya no va a poder estar ahí. Aparte, ella no encuentra la forma de decirle directamente que no se vaya, ¿no? Entonces todo es como con esta periferia que uno al final dice, bueno, pero decíle ya de frente. Claro. No más rodeos. Sí, me gusta porque verdaderamente son así de complejos los lazos humanos, ¿no? O la persona más despectiva es la que más te quiere o, digo, ¿no? Como que a veces no todo fluye. Sí, hay la posibilidad de relaciones entre personas con diferentes caracteres, diferentes posiciones, una respecto a la otra, pero sí, se evidencia mucho. Porque también en Teresa está el amor que le tiene a esta señora que se banca ese tipo de... Porque está bien, está la relación económica en el medio, pero le duele dejarla, sabe que lo siente como un abandono. Entonces hay un lazo ahí que se estableció a pesar de los modos bruscos y que es tragicómico. Sí, además en un punto también muy atractiva la idea de Soledad que tiene la señora de la casa, ¿ves? Porque no tiene ningún otro empleado, solo está Teresa, no como otro personaje que viene a irrumpir esas relaciones. Es ella, Soledad y Teresa. Sí, sí. Y eso es lindísimo. Bueno, a ver, ¿y vos cuál otro habías elegido para comentar? Uno que me encanta es El Pañuelo y el Viento. Ah, y hermoso. Me parece hermoso. Que tiene una singularidad de entrada y es que es contada por un hombre, ahí hace el cambio, no es un personaje femenino el principal, sino uno masculino. Cierto, hay mucha... hay una preponderancia de personajes mujeres, no me he dado cuenta. Bueno, y de nuevo tenemos otra amistad, otra amistad que se ve truncada por una futura y no muy lejana despedida, porque ellos se encuentran, ellos son primos, ¿no? Y ella le propone ir al campo donde iban donde estaban chicos y él va. Y cuando él va, después de muchísimo tiempo de no verla, la primera imagen que tiene es ella viniendo en la estación del tren a por él y tiene un pañuelo en la cabeza. Claro, porque se van a encontrar ahí, no iban a ir juntos. Sí, en la estación del tren. Claro, y cuando la ve, después de tanto tiempo, la ve demacarada. La ve delgadísima, como con un perfil así enfermizo, pálida y con un pañuelo en la cabeza, que eso ya nos dice mucho en la cultura popular, en el cáncer. Y entonces, porque él se imaginaba ese reencuentro como una forma de volver a conectarse con un familiar con el que había perdido contacto. Sí, y hay como una sugerencia de romance también. Él, no sé, me dio esa sensación. Sí, porque ya desde el principio se sugiere como, bueno, a ver qué onda, si pinta. Sí, aparte en un punto él como que toma la iniciativa, pero como que no, 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 no. Con querida te confundiste. Sí, sí, ha marcado el número no válido. Pero entonces termina, deviene este relato que inicialmente puede ser romántico en una cosa de despedida también. Entonces vuelve otra vez el elemento que ya hemos tratado, la amistad, la despedida. Exacto, hay ciertos tópicos que se repiten, ¿no? La muerte, la despedida y la amistad o el lazo, sí. Sí, y uno de los momentos muy lindos es que él, que es el que está contando la historia, él homenajea la belleza, ¿no? Él empieza a divarar sobre la belleza y cuando ella está en un caballo andando, que el viento le saca el pañuelo de la cabeza y se lo lleva. Claro. Es como él dice que nunca la vio tan bella, ¿no? Es como la idea cerrada de hermosura. Es una mujer en la que se encuentra esta idea de la muerte, esta idea de la enfermedad, esta idea del pasado, esta idea de familiaridad. Claro, sí. Bueno, es cierto eso. También es una belleza poco convencional porque una mujer pelada, o sea, el pelo en una mujer me parece que es fundamental. Claro, y aparte es un rasgo que en la literatura se usa mucho, ¿no? Su cabello al aire rojo o sus rulos que caían sobre la espalda. Bueno, así en el balcón para que trepe el enamorado, qué sé yo. Sí, sí, sí. Entonces, esta ausencia del elemento es lo que le da fuerza al relato, ¿no? Sí, y es un elemento muy femenino el pelo, por más que lo tengas cortito. Sí, no, por supuesto. Una mujer sin pelo no es inconcebible. Sí, bueno, y es más difícil de representar en la literatura, ¿no? Sí. Con todo esto que la trae. Un cuento, en realidad, uno de los más preciosos y en el que más incluye a la muerte de forma directa. Sí. Porque, por ejemplo, en Arroz el papá le cuenta de la biopsia, pero hay que dar asunto. Sí, sí. En este, ella dice, me voy a morir, ella dice... Y muere. Claro. O sea, en el desenlace, digamos, lo contamos, igual no es importante realmente, porque ya lo sabés desde el principio. O sea, la ves pelada y ya sabés que, bueno, que eso no va a terminar bien. Pero, por ahí no es tan importante si muere o no, sino el gesto que anuncia una despedida. Correcto. Así es. Claro. Y yo, por último, quería mencionar Partir, como otro de los grandes cuentos de este libro. Bueno, me parece que este cuento, bueno, un poco vuelve o retoma la cuestión de la cultura japonesa. Y directamente la figura del padre. Y la figura del padre. Sí. Ay, amé esos dos. Son iguales, pero me encantaron. O sea, no son iguales, pero tienen muchos puntos en común esos dos cuentos. Y son los dos muy hermosos. Bueno, el tono es el mismo, ¿no? El tono es el mismo, pero me gustó que en este caso la experiencia es más de ella. Bueno, es del padre, pero también atravesada por ella. Lo que cuenta ahí, bueno, ella, el narrador. El narrador. Ah, aquí estás ya interpretando, Flor. Sí, no lo puedo evitar. No, es que uno la ve con esa mirada japonesa y ya no podés evitar. En este cuento se expresa, bueno, la llegada de la inmigración, o ella, la historia familiar a partir de la inmigración. Y cómo a ella le tocó vivir eso, la sensación de sentirse parte de nada, porque no sos japonés, tampoco sos argentino. Sos esa mezcla de las dos cosas. Cómo convivir con eso en la edad de la niñez, cuando por ahí, además señala como que, bueno, que le hacían bullying o que se sentía incomprendida. Que tenía actitud, ella, una cultura distinta, ¿no? Entonces hacía cosas que sus compañeros no entienden, ellos, yo desayuno así, ellos desayunan de otra manera. Y como que ese desapego que tanto le costó, o sea, aceptar que su padre haya decidido partir de su... Y que se sintiera conforme con esta vida acá, tan distinta de los lazos o de las tradiciones con las que venían. Y ahí está el giro del cuento. Que ella está contando la partida de su padre y la llegada a Buenos Aires. Y también, que por eso yo pienso que es un juego con el nombre, porque es partir y también es parir. Porque ella está ahí en camino al hospital para tener a su hijo. Sí, es cierto. Sí, bueno, él se hace cargo del doble sentido de la palabra, ¿no? O de las distintas acepciones del término. Arranca, de hecho, así. Y justamente, claro, ella va a poner, o bueno, de algún modo uno pone en realidad en conexión la historia de su llegada a esta tierra con la historia de la llegada a este mundo de su hijo. Correcto, así es. Es como que va a funcionar de maneras, bueno, en conjunto, ¿no? Quería leer un último fragmento. El médico llena una planilla sin mirarme. El nombre, pregunta, ahora mirándome. Veo mi sangre en los guantes que aún tiene puestos. Busco adentro. Ah, Kenta, respondo. Vuelvo a decir el nombre para dárselo a mi hijo, suave y firme. Repito, Kenta. Siento que soy una parte de algo mucho más grande. Algo que empezó del otro lado del mundo, donde la gente acomoda los zapatos cuando se los saca y sigue acá, donde la gente los deja como quiere. Bueno, es muy bonito. Es muy diciente. ¿Son cuentos en realidad para disfrutarlos, para leerlos pausados? Sí, no hay que leerlo de un tirón. Me parece que se puede leer como de leer uno cada tanto. O sea, lo lindo de los cuentos es eso, que uno puede estar leyendo otra cosa, interrumpir por un cuento y continuar, porque no interfiere con otras cosas. Porque como son breves, digamos... Aparte es como una lectura del goce, ¿no? Es como que nunca te vas a encontrar con algo que en realidad afecte el estado de ánimo en el que uno les enfrenta. Es cierto. Uno incluso en los momentos difíciles los atraviesa con una serenidad que solamente alguien venido de Oriente nos puede transmitir a partir de la lectura. Tal cual. Es que no tiene golpes bajos, no va por ese lado. O sea, si bien se tratan temas... Más bien yo diría que es melancólico, por ahí. Pero no es triste. Es cierto. Es más bien melancólico, como que te genera... Te conmueve, pero no cae en el... Ni en el cliché, ni en el abuso del recurso, y tampoco, como decías, en el melodrama llevado al modo novela mexicano. Sí, tal cual. Así que, bueno, esta es nuestra experiencia con este libro y esperamos que ustedes también tengan ganas de leerlo y de disfrutarlo también. Editorial Bajo la Luna. Así que muchas gracias por estar con nosotros acá en este nuevo episodio de podcast y nos vemos en una próxima emisión. ¿Flora, algo más por decir? Nada más sobre el libro. Anticiparles que se viene otra serie de cuentos con un nuevo tema. Y el nuevo tema va a ser la vejez. La vejez. Va a ser el tema que enfrentaremos a partir de hoy en Contratapas con otro invitado también. Con otro invitado que ya saben quién es. Bueno, saludos a todos. Pásenla bien. Buenas semanas. Chau, chau. Gracias por ver el video.